¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hablar un poco de un patrón que uso mucho para los jugadores así más pejeranos, a que les falte un poquito de movilidad, de flexibilidad, de rotación en la subida. Es un patrón que he utilizado para intentar ayudarles a ganar esa flexibilidad, ganar esa rotación y intentar ayudarles a alejarse de esos patrones de fuera de dentro que típicamente acaban con un slice así poco controlado y una pérdida de distancia. Entonces, para intentar convertir a esos jugadores más en jugadores de draw, para intentar ayudarles a ganar algo de distancia cuando les falta un poco de esta flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que típicamente hago para ayudar a estos jugadores? Desde el inicio hay un par de cosas que podríamos hacer para facilitar un poco la rotación en la subida. Y la primera cosa que haría es, desde la perspectiva lateral, les ayudaría, les consejo a retirar el pie derecho respecto al izquierdo. Entonces, acaban con los pies apuntando casi al objetivo, un poquito incluso a la derecha del objetivo. Y la segunda cosa que haría es recomendar, sugerir que abran las puntas del pie derecho. Entonces, tienen el pie derecho algo retirado respecto al pie izquierdo y con las puntas abiertas. Esa combinación les permite ganar rotación en la subida, les permite ganar profundidad de manos y la orientación del cuerpo al final de la subida facilita el envío del palo más a la derecha en la bajada. Entonces, sería simplemente retirando el pie derecho hacia atrás, abriendo un poco las puntas y notarás enseguida que ganas recorrido, ganas mayor grado de rotación en la subida. Las manos, si enganchas, si mantienes los tríceps enganchados a las costillas, las manos ganan profundidad y a consecuencia de eso, el cuerpo está alineado para favorecer un poco esa entrada de dentro a fuera. Eso es algo que utilizado con regularidad, con esos jugadores, no solo con veteranos, jugadores senior, pero también con jugadores que tienden a hacer slice. Es una manera relativamente fácil de ayudar al alumno a ganar esa profundidad en la subida. Y después, si a eso, típicamente, no sé si se ve muy bien, pero he dibujado una raya de tiza aquí que va más o menos de 7 a 1 en la cara del reloj, y típicamente dibujo esa raya en el suelo, conseguimos que el jugador gire más y que después que intente seguir la raya en el suelo. Cosas que igual va a necesitar en la bajada para que las piezas encajen. La primera cosa sería quizás un grip un poquito más fuerte con la mano izquierda girada un poquito más a la derecha para que la palma apunte un poquito hacia la parte interior del muslo derecho. Y después, una sensación en la bajada de mayor rotación del antebrazo izquierdo. Esta chaqueta va muy bien porque tiene una parte así negra en la parte interior del antebrazo. Entonces aquí tengo la parte negra tapada, aquí en el momento de impacto se empieza a ver y aquí en el follow through, aquí se ve, se ve. Y es un poco la sensación que estoy intentando trabajar con estos jugadores para que la cara del palo llegue suficientemente cerrada respecto a la línea para poder provocar la curva de derecha e izquierda. Un detalle de la colocación inicial en cuanto a la posición de la bola. Si retiro el pie derecho y abro las puntas y giro más para conseguir aumentar las probabilidades de un contacto directo típicamente pongo la bola, centro la bola un poco más, centro la bola un poco más, tiro el pie derecho hacia atrás, abro las puntas, giro todo lo que pueda, sigo la flecha, sigo la flecha en la bajada y aumento a la medida que sea necesario la sensación de rotación del antebrazo izquierdo. Es un patrón que he utilizado mucho, como he comentado, con los jugadores senior que le falta un poquito de giro en la subida, pero también va bien para jugadores que tienden a hacer un poco de slice como antídoto, como una manera de intentar alejarles de ese patrón. Espero que esto ayude a probarlo y ya veréis, ya me comentaréis abajo. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco nos volvemos a ver. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has visto todavía, por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.